Buenos días hermanos, bienvenidos al estudio del día de hoy. Tiene por título La verdadera libertad. Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a leer en Juan capítulo 8 del versículo 31 al 36. Juan 8, 31-36 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, Es Cristo quien nos ha hecho libres, no nos hacemos libres nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesús que se nos da y se recibe por fe. Muchas personas no vienen al evangelio, no reciben a Cristo como Señor y Salvador por temor a perder su supuesta libertad, por miedo a volverse esclavos del no o de una religión de prohibiciones. La gente piensa o tiene la idea que volverse cristiano es volverse aburrido, volverse ermitaño, pues muchas veces les han predicado un evangelio de prohibiciones y no un evangelio de libertad. Y no es que exista un evangelio de prohibiciones, puesto que no existe, sino que el evangelio es una libertad de correctas decisiones. La palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, y lícito significa permitido. Es decir que Pablo nos está diciendo, todo te es permitido. El cristianismo no es una religión llena de prohibiciones, no es un listado de cosas no permitidas, pero a la vez Pablo lo complementa diciendo, Mas no todo me conviene o edifica, ahí viene la libertad de nuestras decisiones. Hoy en día vivimos una época en que la humanidad está en una desenfrenada y precipitada búsqueda de la libertad. Los hombres y las mujeres buscan liberación. Y se sumó una nueva, a lo mejor la han escuchado, la liberación de los niños y de los jóvenes. La libertad hoy en día es la palabra de moda. Pensamos en la actualidad cómo hacer lo que queremos hacer, al costo que sea y sin negarnos ningún deseo. Este es un tipo de libertad, pero una libertad falsa. La liberación es el clamor de hoy. Oye, haga lo que quiera. Es el manifiesto del movimiento de libertad. Toda autoridad hoy en día es despreciada, es derribada y es desobedecida. Todo el mundo solamente debe responder a una cosa, los deseos de su propio corazón. Pero vamos a ver qué es libertad. La libertad implica aquella capacidad que en el principio tenemos para disponer de nosotros mismos, a fin de ir construyendo una comunión y una participación que han de plasmarse en tres realidades definitivas sobre tres planos inseparables. La relación del hombre con la creación, con el prójimo y con Dios. La libertad también suele definirse como la posibilidad de escoger cualquier camino sin influencias externas. Por ejemplo, usted se para frente a una bifurcación de un camino y usted elige por voluntad propia el lado derecho o el lado izquierdo. Cuando vas a una heladería, tú puedes pedir el lado de chocolate o el lado de vainilla. Cuando decides irte de vacaciones, tú dices voy a ir al campo o no, voy a ir a la playa o voy a ir en avión o voy a viajar en auto. Nadie te obliga, nadie fuerza tu decisión. La idea es que una persona elige cómo conducir su vida sin injerencias de fuera, pero eso sí, con la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias. Temas como el estilo de vida, hábitos, hobbies, gustos por todo tipo, de comida, de vestirse, de profesión, están a disposición del consumidor. Nada está predeterminado, todo está en el aire. Y veamos, pero nosotros en Cristo, ¿qué tipos de libertad tenemos? Primero, la libertad para no cometer pecado. Pecar es hacer lo que sabemos de antemano que está contra la palabra y la voluntad de Dios. Queda perfectamente claro que tenemos plena libertad para elegir y no ceder cuando somos tentados a pecar. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue tentado, pero sabemos que no pecó. La Biblia dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender con claridad este punto. La tentación en sí no es pecado, pero a Satanás le encanta condenarnos aún cuando no hayamos pecado. Le gusta hacer saber a nosotros que si somos tentados ya somos culpables, pero no es así. El pecado entra a nuestras vidas únicamente cuando decimos sí a la tentación. Cuando cedemos a la tentación, ahí estamos pecando. Alguien que está hecho legalmente libre en Jesús, todavía puede volver fácilmente a su modo de esclavitud, ya que puede ser engañado para perder su libertad y colocarse de nuevo en la esclavitud del pecado, de la culpa y de la condenación. La verdadera libertad es saber decir no a la tentación y elegir nuestro propio camino hacia Dios. Segundo, vamos a ver qué otra libertad tenemos en Cristo, libertad de Satanás. Satanás conoce nuestro punto más débil y es allí donde más nos ataca y más nos tienta. Para triunfar sobre ese pecado y los demás pecados y debilidades de nuestra vida, debemos aprender a vencer la tentación. Primera de Corintios 10.13 nos dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que no hay ninguna tentación que no podamos soportar, solo si tomamos la decisión de no hacerlo. Tenemos la libertad de ya no ser atormentados por Satanás. No tenemos por qué escuchar sus mentiras y sus acusaciones sobre todas las cosas que hacemos. Jesucristo lo venció en la cruz y hoy nosotros somos libres de resistirlo y tenemos la autoridad de ponerlo bajo nuestros pies. Cuando el enemigo trata de hacer que lo escuchemos, podemos decirle con total autoridad, Stop, yo fui comprado con un precio muy alto y soy de Cristo y soy libre y no tendré que ver nada más contigo. Ahí nos estamos liberando de él. Tercero, ¿qué otra libertad tenemos en Cristo? La libertad para respetar la conciencia de los demás. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Así que por más libres que seamos, nuestra libertad tiene límites. Tenemos libertad para dejar que otros sean libres. No debe haber demanda sobre cómo deberían de ser las personas o qué deberían o no hacer. Cada individuo tiene la libertad de seguir su propia conciencia y de ser obediente a la dirección del Espíritu Santo en su vida. Porque si forzamos a los demás a hacer lo que nuestra conciencia nos indica, podemos imponerle cargas pesadas o que no les corresponden. Todos tienen derecho a seguir su propia conciencia y eso es algo que debemos respetar. La conciencia es fluida, cambia y se actualiza a medida que Dios nos va iluminando con su palabra en las diferentes áreas de nuestra vida. Él nos muestra a cada uno la verdad en la medida en que podamos discernirla, recibirla, entenderla y aplicarla. Por cuarto, la libertad que tenemos en Cristo para cambiar. Los pecados no son ni más ni menos que las consecuencias de una libertad mundana utilizada en extremo y sin limitaciones. Y mientras pensemos que la libertad es ilimitada, será imposible satisfacerla. Se cae en un círculo de dependencia, de hábitos, de palabras, de acciones, de pensamientos, lo que comprueba que lo que parecía ser una libertad más bien es una forma de esclavitud. Pero no tenemos que seguir siendo la misma persona que hemos sido siempre. Dios nos ha dado una personalidad a cada uno de nosotros con dones y talentos para ser usados. Pero debemos aprender a liberarnos de todo aquello que contamina y pone en peligro nuestra libertad, cosas como son el orgullo, el buscar honor, exaltación, vanidad y el reconocimiento del hombre. Estamos progresando en el camino de la vida espiritual y personal, en el cual encontramos todas estas cosas negativas y tenemos la plena libertad en el espíritu para vencerlo, para que nuestras obras puedan ser purificadas, de modo que con las personalidades que Dios ha creado en nosotros podamos ser una bendición, una ayuda, una alegría y sobre todo un ejemplo y fortaleza para los demás. Esa libertad, ese tipo de libertad es una libertad gloriosa, la libertad que vence las dificultades del pecado. Quinto, en Cristo tenemos la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Otro aspecto de la libertad es que no todos tenemos la firmeza para ser enteramente buenos todo el tiempo. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja hacia las cosas que no convienen, a no ser que le permitamos a Dios intervenir en nuestro corazón para contrarrestar, llamémoslo así, esa ley de gravedad moral que nos inclina hacia el pecado. Existe, gracias a Dios, un dispositivo interno en nosotros, en todas las personas. La Biblia lo llama conciencia. La conciencia es esa voz interior con la que Dios nos orienta. Es un aparato muy complejo, formado en parte por conceptos innatos y comunes a todos los seres humanos, en parte por la enseñanza que hemos recibido de nuestros padres, maestros o tutores en la cultura en la que hayamos crecido. La conciencia también se modifica por los hábitos de la persona. Nadie tiene la última palabra sobre las circunstancias de su vida. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar y trabajar con ellas, como si fuera un juego, una mano de póker que se nos es dada y nos toca jugar con las cartas que tenemos y con esas cartas debemos dar el mejor de los juegos. Nos viene dado el hecho de que eres hombre o que eres mujer, nos viene dado el hecho de en qué cultura hemos sido criados, el cuerpo que tenemos, las habilidades y los dones que poseemos. No hemos elegido el lugar ni el momento de nacer. Es un hecho que viene dado únicamente por Dios y solo Él sabe por qué nacimos bajo dichas o ciertas condiciones. Tenemos algo maravilloso que Dios nos ha permitido tener, nuestro libre adventrío. Tenemos completa libertad para tomar nuestras propias decisiones, pero aún tenemos que ser conscientes que somos responsables del resultado de nuestras decisiones. Cada decisión trae una consecuencia. Cuando elegimos de acuerdo a nuestro libre albedrío, una y otra vez tenemos la oportunidad de ver hacia dónde nos llevan nuestras decisiones y cómo resultan las cosas al final de todo. Tenemos la oportunidad de ver qué tan buenas o qué tan malas fueron esas decisiones. De esta manera aprendemos lecciones de experiencias anteriores y aprendemos a tomar cada vez mejores decisiones a medida que pasa el tiempo, que vamos creciendo, que vamos madurando. De esta forma Dios nos entrena y nos convierte en individuos únicos. Sexto, tenemos libertad en Cristo para hacer el bien. Bien, somos libres para escoger muchos comportamientos. Por ejemplo, si una persona se dedica a comer dulces de día y de noche, obviamente o va a engordar o va a sufrir algún tipo de enfermedad. Elige su estilo de vida y las consecuencias son lo que son, no las podemos cambiar. El que fuma tres paquetes de cigarrillo al día acabará teniendo un cáncer de pulmón. El que corre más de cuenta en la carretera va a terminar o que le pongan una multa o va a terminar sufriendo un accidente. El que se hace un tatuaje va a tener que vivir con él el resto de su vida o pagar diez veces más de lo que le costó para podérselo quitar. O sea, que no podemos vivir teniendo comportamientos negativos, llevar nuestra vida de cierto modo erróneo y desordenado y esperar que nos vaya bien o que no hayan consecuencias negativas. Por el contrario, los comportamientos positivos obviamente suelen dar lugar a consecuencias positivas. El que estudia una carrera va a llegar a ser un profesional y va a conseguir un excelente trabajo, por ende tendrá un excelente futuro. El que trabaja honestamente, sin mentiras y sin trampas, tendrá una conciencia limpia y dormirá tranquilo por las noches. El que sabe ser un buen amigo va a tener buenos amigos a su alrededor. El pecado es lo que obstruye nuestra capacidad de libertad, de ser y hacer el bien a los demás. Cuando no somos esclavos de nuestra impaciencia, de nuestro temperamento, de nuestra envidia, de nuestra negatividad, podemos bendecir y ser buenos sin limitaciones. En Cristo somos libres para hacer todo el bien que querramos. Dios es increíblemente bueno por darnos tanta libertad en Cristo y si la usamos bien y con rectitud, llegaremos a lograr tener paz, gozo y alegría en todo lo que hacemos en nuestra vida. Un cristiano no coincide la libertad para hacer lo que quiera, sino para obrar en función de lo que Dios quiere para él y para su prójimo. Esta libertad espiritual consiste en obrar por el regocijo de ayudar al prójimo, lo cual al mismo tiempo hace experimentar un bienestar y una satisfacción personal que son indescriptibles. Y se basa en deberes y responsabilidades positivas y con propósito, no en caprichos como la libertad de este mundo. Pero como creyentes debemos saber que pase lo que pase y hagan lo que hagan los demás, siempre debemos ser intocables en cuatro áreas de nuestra vida. En nuestra identidad, saber quiénes somos y cuál es nuestro llamamiento, entonces tenemos una promesa y un propósito en esto para nuestra vida y nadie puede anular ese hecho. En nuestra dignidad, somos conscientes de nuestro valor como seres humanos, un valor infinito porque Dios se ha fijado en nosotros y ha pagado con precio de sangre por nosotros. Nos ha traído a este mundo, nos ha creado como somos y sabemos que nos va a usar para realizar cosas que ningún otro puede hacer. Por eso somos únicos. En nuestra voluntad, seguiremos libres para escoger nuestras decisiones a las cosas que la vida nos depara. No podemos tener dominio sobre los demás, pero si elegimos nuestra manera de responder y reaccionar positivamente a cada una de las situaciones que nuestra vida se nos presenta, nadie podrá tocar nuestra voluntad. En nuestra finalidad, sabemos que Dios nos quiere usar para tocar vidas, para acercar la bendición del cielo a los demás. Y es cuestión de hacer el bien, de ayudar al prójimo, de compartir el mensaje grande y único del Evangelio, de mostrar la verdadera libertad con la que vivimos. Para concluir, la esclavitud ha llegado a significar en el mundo degradación, miseria, humillación y desigualdad. Pero, contradictoriamente, para los cristianos, la verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos, esclavos por amor y gratitud. La libertad del esclavo en Cristo es aquel que experimenta el gozo y la paz en su corazón, derivados de la única y verdadera libertad que alguna vez podamos llegar a conocer en esta vida, que lejos de ser oprimidos y humillados, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre en él. Somos verdaderamente libres cuando nacemos de nuevo, y fortalecemos esa nueva naturaleza cuando la alimentamos continuamente con la palabra de Dios, y también por medio de la oración obtenemos el poder que necesitamos para escapar del deseo de volver a esa vieja vida de esclavitud. La libertad del mundo esclaviza, en tanto que sus frutos son el pecado que desgasta nuestro tiempo y desgasta nuestras energías, pues al no tener límites es infinitamente insatisfecha. Declaremos que el pecado no continuará dominándonos, porque estamos bajo la gracia, donde el gran poder de Dios obra para nuestro bien. Cristo vive en nosotros, Él nos habilitará y nos da el poder para vencer el pecado. La palabra de Dios es la verdad. Cuando sabemos la verdad, somos libres y tenemos revelación y discernimiento sobre lo que es la verdadera libertad, y no estar nunca más siendo esclavos del pecado, de Satanás, de la tentación. Debemos entender que no podemos ser fuertes y libres por nosotros mismos, solo lo seremos en Cristo. Esto quiere decir que debemos contar siempre con Él y su gran poder para que nos dé la victoria y nuestra libertad. La verdadera libertad es poder ver más allá de las circunstancias dadas, es tener la certeza de seguir avanzando en un llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Porque si pertenecemos a Jesucristo, tenemos un llamamiento, tenemos un propósito, estamos aquí por alguna razón. Por ello sabemos que todas las cosas siempre nos ayudarán para bien. Buscar la verdadera libertad y especialmente conservarla es uno de los actos más sabios de libertad que podríamos realizar. Gracias te damos Dios, porque felizmente podemos ver que Jesús es el camino a la verdad, que Él es quien nos otorga la verdadera libertad y lo hace despojándonos de nuestros pecados a través del perdón, regalándonos su amor y dándonos su salvación y su vida eterna. Dios los bendiga hermanos, que tengan un lindo día. Te alabamos Señor en esta mañana, amén. Desde su casa hermanos, canten con nosotros y adoran al Señor. Te alabamos porque tú eres bueno Señor y solamente tú eres digno de la gloria. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Señor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Señor, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, a Jesús, Cordero de gloria. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, te alabamos, Señor, en esta mañana, porque Tú eres bueno, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Exaltamos su nombre, Padre. Hermano, yo le invito a que desde su casa, adórele, ábrele su corazón, porque Dios es bueno con nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos bendice. Te alabamos, Señor. Grande eres Tú, Padre. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, lavaré, osana, 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 osana las santuras. Osana, osana, osana las santuras. Veo como se levanta una gran generación con compasión, con compasión, con compasión. Veo al viva viento, al buscarte y al orar, me postraré, me postraré, me postraré. Osana, osana, osana las santuras. Adoramos, Dios. Saname y límpiame. Saname y límpiame. Como tú me amas Muéstrame en tu corazón Todo lo que soy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Dios los bendiga hermanos bendiciones Bienvenidos a nuestro servicio en línea Hoy es domingo 3 de mayo hermanos Domingo 3 de mayo y estamos dándole comienzo a este mes Primer domingo del mes hoy es servicio misionero Hoy es servicio también especial de Santa Cena Ahorita les voy a estar dando información No la vamos a tener en esta tarde Pero les voy a dar una explicación por qué hermanos Pero hermanos pues aquí estamos todavía Confiando y esperando en el Señor Se ha alargado bastante esto ya Ya pasamos todo el mes de mitad de marzo Todo el mes de abril Y ahora pues se están considerando Que posiblemente sea todo el mes de mayo también hermanos El condado de Riverside dice hasta junio 19 No sabemos todavía cada día hay nuevas noticias Nuevos cambios Al terminar la exposición de la palabra Hermanos explicaré algunas Daré un poco de información Sobre qué es lo que vamos a estar haciendo Ahora que estamos dándole comienzo a este mes de mayo Pero pues bienvenidos de todas maneras hermanos Bendiciones para todos ustedes Espero que sus familias estén bien Que sus casas estén bien Que Dios siga supliendo sus necesidades Que haya hermanos en sus casas En sus hogares siempre el alimento La suficiencia La bendición del Señor La prosperidad La salud El bienestar Todo hermanos lo que Dios hace por nosotros Muy bien Pues en este espíritu hermanos Y después de haber adorado al Señor Haber tenido los 20 en la palabra Hablando de los 20 en la palabra hermanos Pues nuestro hermano Humberto No ha podido estar con nosotros Se encuentra bien hermanos Simple y sencillamente Hay un poco delicado de salud Pero nada que tenga que ver con esto De la pandemia Con esto del virus hermanos Así que Pero por favor sigan orando por él Por favor hermanos Ya yo creo que muy pronto estará Estará con nosotros Compartiendo los 20 en la palabra Por mientras La hermana pues sigue supliendo a nuestro hermano Es su suplente inmediata que tiene A lo mismo que nuestro hermano Raúl Moreno Cualquiera de ellos verdad Puede suplir a nuestro hermano Y ayudarle cuando él se encuentra Indisponible Muy bien Vamos a la escritura entonces Es Mateo capítulo 3 Versículo 1 al 2 hermanos Esta porción hermanos Nos va a dar una pauta Para dar una enseñanza Bien hermosa hermanos Más bien para recordarnos Que la iglesia hermanos El cuerpo de Cristo Donde usted y yo somos miembros La iglesia en la cual servimos Hermanos El pueblo del Señor Y no me refiero A esta exclusiva congregación Pero a todos Aquella iglesia A todo aquel pueblo Que es la iglesia Que tienen a Cristo en su corazón Que ha nacido de nuevo Y que sirven al Señor hermanos Pertenecemos No al reino de las tinieblas Sino que pertenecemos Al reino de Dios Al reino de los cielos La Biblia le puede llamar Reino de los cielos O reino de Dios hermanos Pero vamos a la escritura En Mateo capítulo 3 Versículo 1 en adelante La palabra de Dios nos dice En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Arrepentidos porque el reino De los cielos se ha acercado Arrepentidos porque el reino De los cielos se ha acercado Ahora bien Vamos a vamos a observar A la luz de la palabra Porque son muchas las escrituras Que vamos a estar compartiendo Los cuatro significados Importantes y relevantes Del reino de los cielos En la escritura hermanos Cuatro significados importantes Díjense los voy a mencionar Los cuatro y después Los vamos a examinar Uno por uno El primero es el gobierno De Dios aquí en la tierra Hermanos el reino De los cielos O reino de Dios Es el gobierno de Dios Aquí en la tierra hermanos Número dos Reino de los cielos O reino de Dios Es el poder de Dios Manifestado Es la gloria de Dios Manifestada hermanos Es los milagros Lo sobrenatural Lo que Dios hace En medio de su pueblo También aquí en la tierra Hermanos Y luego Significado número tres Estamos hablando Significados bíblicos Y esto es teología pura Hermanos Teología pura El significado número tres Es el reino de los cielos O el reino de Dios Es la esfera Donde se debe de entrar Entrar en el reino De los cielos La esfera El medio ambiente El lugar Que Dios ha puesto Por el cual Debemos de Entrar De introducirnos De ser introducidos Por el Espíritu Santo Para tener una comunión Con el Señor Y luego hermanos La número cuatro Significado número cuatro Que esta ya tiene que ver Con lo celestial Recuerde El reino de los cielos Vino a la tierra Pero esto va a terminar En el cielo En la presencia de Dios En la eternidad Porque entonces También significa En este significado Discúlpeme Número cuatro Es el futuro Escatológico Y apocalíptico El futuro Escatológico Y apocalíptico Ahora bien Comencemos con el primero Porque los vamos a examinar Estos cuatro hermanos Y esto va a ser Muy relevante Para lo que estamos viendo Porque mire Esta Esta misma predicación Esta misma enseñanza Cuatro Cinco meses atrás Muy poca gente La hubiese entendido Hoy Al ver lo que está sucediendo Y cómo está sucediendo Y cómo todo se está acomodando Hermanos Esto Esta palabra Sobre el reino De los cielos Va a tomar Una posición Un lugar Muy especial En nuestro corazón Y vamos a entender Mejor el reino De los cielos A la luz De lo que está sucediendo En nuestro entorno Comencemos con el primero Gobierno Reinado Reino de los cielos Reino de Dios Hermanos Recuerde Juan el Bautista Estaba predicando Juan el Bautista Estaba Abriendo el espacio El camino Preparando el camino Porque Él es Hermanos El último profeta Hermanos Porque dice la palabra Y ahorita lo vamos a leer Que Que los profetas Hasta Juan el Bautista Hasta ahí Y luego ya comienza La etapa de la gracia Cuando después de Juan Jesucristo Toma El lugar Toma la posición Para hacer la redención Completa Para la humanidad Entonces Amados El primero es Que tenemos que entender Que este reino En el cual vivimos Es el reino De las tinieblas Porque el mundo Le pertenece Al enemigo Le pertenece A la oscuridad Le pertenece Al pecado A la maldad Pero a eso Vino Cristo A salvar Lo que se había Perdido Miren Leamos una escritura Hermanos Esta se encuentra En Mateo Capítulo 12 Versículo 28 Al 29 Para entender Más este concepto La palabra de Dios Dice Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Porque como Porque como Puede alguno Entrar en la casa Del hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata Y entonces Podrá saquear Su casa Esta palabra En el contexto Es aquella Es aquella Es aquella Historia Cuando el Señor Jesús Fue confrontado Porque Él echaba Fuera demonios Y fue acosado Acusado Señalado Diciéndole Que él Echaba fuera Los demonios Por Belzebú Y el Señor Jesús Comienza a dar Una explicación Precisamente Sobre los reinos En el Los reinos No pueden estar Divididos Hay un reino De los cielos Y un reino De las tinieblas Y luego Él comienza A decir Que por el Espíritu De Dios Él echa fuera Los demonios Y no por el Espíritu De Belzebú Quiere decir Que son dos Reinos Separados Ahora bien Cuando hablamos De estos dos Reinos Separados El primero Que es el De las tinieblas Tiene la cobertura Tiene el poder La autoridad Sobre el mundo Sobre la política La sociedad La cultura Por eso Es que Lo que es De Dios Siempre será Rechazado Por el mundo Hermanos Porque el mundo Está bajo El gobierno Bajo el reino De las tinieblas Ahora bien Cuando el Señor Jesús viene Y allí Aquí aprovecha En este señalamiento Aprovecha Para poner Hermanos Un ejemplo Para dar Una enseñanza Muy clara Diciendo Si yo Hecho fuera Estos espíritus Malos Por el Espíritu Santo El reino De Dios Ya está Entre vosotros Ya llegó Que quiere decir Esto Que vino El reino De los cielos A quitarle La autoridad Y el gobierno Al reino De las tinieblas Ahora bien Esto no quiere decir Que ya hermanos El gobierno De Dios Está en la política En la sociedad En la cultura No Pero lo que Si lo señala Es que fuimos Arrebatados Del reino De las tinieblas Para estar En el reino De Dios Tenemos que ponerle Mucha atención A esto hermanos Que la palabra De Dios Nos enseña Porque dice La escritura Porque como Puede alguno Entrar en la casa Del hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero No le ata Que significa Que esta tierra Estaba gobernada Pero llega El reino De los cielos Con la predicación De Juan Anticipando La venida Del Mesías Pero él No viene A establecer Un gobierno Terrenal Político Sino a quitarle Arrebatarle Las almas Al enemigo A salvar Lo que se había Perdido Hermanos Entonces Ahora ya no Pertenecemos Al gobierno De las tinieblas Porque fuimos Ganados Por Cristo Jesús pagó El precio De nuestras almas Y ahora Nosotros Pertenecemos Al reino De los cielos Al reino De Dios Ya no Pertenecemos A este mundo Ahora somos De Cristo Entonces Cuando lees Cuidadosamente Todo el contexto Sobre lo que El Señor Jesús Está enseñando Que no tengo El tiempo Para mirarlo Todo Pero si me Gustaría Que lo leyera Usted Todo el capítulo 12 De Mateo En la casa Y cuidadosamente Y vas a encontrar Lo que el Señor Jesús Está diciendo Porque ahí Habla Del reino Dividido Satanás No puede Echar Fuera Satanás Tienen Que ser Los reinos Completamente Contrarios Entonces Esto nos Enseña Hermanos De que hay Un reino Divino De Dios Un reino Celestial Y hay un reino Terrenal De tinieblas Del diablo Y estos dos Reinos Se encuentran En una batalla En una lucha Obviamente El reino De la luz El reino De Cristo El reino De Dios Siempre Será Vencedor Siempre Habrá Una victoria Por lo tanto Los que hemos salido Del reino De las tinieblas Para estar En el reino De Dios Nuestra victoria Está asegurada Ya no pertenecemos Ningún reino Está dividido Ni el de las tinieblas Ni el de Dios Ellos Se están Se organizan Ellos Trabajan Hay un propósito Diabólico Detrás Del reino De las tinieblas Hermanos Para este mundo Como también Dios tiene Un final Dios tiene Hermanos Un propósito Divino Para los que Hemos entrado En el reino De los cielos Muy importante Esto hermanos Por eso También nos enseñó Ahí mismo En el contexto No puedo leer Las escrituras Porque nos tomaría Mucho tiempo Pero el Señor Jesús Ahí mismo Nos enseñó El que no es Conmigo Contra Mí Va Porque volvió A hablar Otra vez Sobre Lo que es Que el reino No puede Estar Dividido Ni el reino De las tinieblas Ni el reino De Dios Por lo tanto Nosotros No podemos Cabildear No podemos Nosotros Coquetear No podemos Nosotros Participar Del reino De las tinieblas Y participar Del reino De Dios Por eso Somos Llamados A santidad A santidad Somos Todos Llamados Sed santo Como vuestro Dios Que está En los cielos Es santo Entonces Amados Este es el reino Que no está Dividido Dos reinos Diferentes Reino De Dios Reino De las tinieblas Porque es un reino El reino De Dios Está hermanos La presencia Del Espíritu Santo Trabajando Mientras Que en el del mundo Hermanos Está el espíritu De las tinieblas Trabajando Se da cuenta De esto Hermanos Es un tremendo Tremenda enseñanza Que la palabra De Dios Nos da Y ahora En este tiempo Nos estamos Dando cuenta De como Ya se están Ya se están Visibilizando Cada reino Está tomando Más su connotación Su identidad Se está Revelando El reino De las tinieblas Y el reino De Dios Y la batalla Se está Arreciando Porque en medio Están las almas Donde quedan Las almas Si en la Condenación Eterna O en la Salvación Eterna Y ahí están Esos dos Reinos A cual reino Pertenecemos Usted y yo Usted y yo Pertenecemos Al reino De los cielos Hermanos Por lo tanto Lo que este mundo Pueda padecer Lo que este mundo Puede experimentar Nos importa Mire Muy poco Hermanos Muy poco No nos Asustamos Con las cosas Que vienen No nos Alteramos Hermano No nos Emocionamos Con las ofertas Del mundo No hay mucha Relevancia O importancia Si va a haber Una bancarrota Mundial Si la aparición Del anticristo Si vienen Otras cosas Más terribles Si vienen Más calamidades Si viene La desgracia La desgracia Económica Global Hermano Si el nuevo Si el nuevo Sistema mundial Se acomoda Si hay cosas Que el mundo Tiene Hermanos Son del mundo Usted y yo Pertenecemos Al reino De los cielos Y déjame Decirle algo Ya nos vamos Hermanos Porque cuando La iglesia Se ha levantada El reino De los cielos Se va Con la iglesia El Señor Jesús A eso vino A eso vino A establecer Su reino Su gobierno En los corazones Y las vidas Y una vez Que se ha completado Complementado La obra Del Señor El Señor Vuelve Por su iglesia Y nos lleva Hermanos Y el Espíritu Santo Será quitado Hermanos Después hablaremos Del Espíritu Santo Dentro del reino De los cielos Pero ahora Hermanos Dijimos Que la número Uno es Un reino De los cielos Es el gobierno De Dios Hermanos Dios está Gobernando No sobre Una política No sobre Una sociedad Común Secular Sino que gobierna Sobre la iglesia Gobierna Sobre los nacidos De nuevo Gobierna Sobre nosotros Él es nuestro Rey Y a él Le servimos Hermanos Ahora bien La otra Número dos Es el poder Manifestado Hermanos El reino De Dios Es el poder De Dios Manifestados Miren Juan el Bautista Hermanos Él A él No recibió Mucha información Él tenía Que predicar Hermanos Y él tenía Que llevar Un mensaje Anticipando Que venía El Mesías Él preparaba El camino Ahora bien Llega el momento En que Juan El Bautista Es arrestado Y estando En la cárcel Él manda Hacerle una Pregunta Al Señor Jesús Vamos a leer La escritura Si Esto se encuentra En Mateo Capítulo 11 Versículo 2 Al 6 Mateo Capítulo 11 Versículo 2 En adelante Dice la palabra Del Señor Y al oír Juan En la cárcel Los hechos De Cristo Oiga bien esto Los hechos De Cristo Le envió Dos de sus Discípulos Para preguntarle Eres tú Aquel Que había De venir O esperamos A otro Que interesante Esto Que esperaba Juan O más bien Que esperaba El pueblo Judío Cuando se Mencionaba Que el Mesías Ya venía Ellos esperaban Que el Mesías Llegase Y estableciese Un reino Político Terrenal Y recuerde Que entre los Mismos discípulos Había Personajes Entre ellos Que eran Que eran Personajes Así como Como Bélicos Les gustaba O querían O deseaban Entrar en una Batalla En una guerra Física Para volver A reconquistar A la Jerusalén Y volver A retomar Políticamente Que esto Nunca sucedió En el tiempo De Cristo Jesús Hermanos Porque el reino Que Cristo Jesús Predicaba Que el reino Que Cristo Jesús Hermano Compartía No era Un reino Terrenal Sino Celestial No era Político Sino Espiritual Entonces Amados Nada Tenía Que ver La cuestión Política Económica Con la obra Redentora De Cristo Antes bien Lo que era El sistema De aquel Tiempo Que era El imperio Romano Aún Después De Cristo Continuó Continuó Y después Fue algo Muy pesado Para la iglesia De Cristo Por ejemplo Nerón Fue una persona Que persiguió Persiguió Ese César De aquel Tiempo Hizo una Persecución Sangrienta Contra los Creyentes Entonces Parece ser Que el Imperio Romano Nunca fue Hermanos Nunca fue Conquistado Dominado Como el Judío Esperaba Que fuese Porque el Reino De los Cielos No Quería No Venía A establecer Algo Político Terrenal Ahora bien Escuche Esto Cuando Cristo Vuelva Hermanos Estoy Hablando Después Del Arrebatamiento Cuando Cristo Vuelva A Establecer Hermanos Lo que Es el Milenio El Milenio De Cristo Aquí en La Tierra Entonces Él Verdaderamente Va A establecer Un Sistema Político Terrenal Hermano Entonces Si hablaremos Sobre Lo que Es el Gobierno Cuando El Judío Entonces Será Reconocido Y puesto En el Lugar Correcto Pero Este Es el Tiempo La Etapa De La Gracia Donde Los Gentiles Entran Entonces Amados Del Señor Esto Le Pasó A Juan El Bautista Para El Versículo 5 De La Lectura Que Leíamos Después De Hacer La Pregunta Disculpenme El Versículo 4 Dice Respondiendo Jesús Le dijo Id Y Haced Saber A Juan Las Cosas Que Oís Y Que Veis Lo Que Oís Y Lo Que Veis Mire Lo Que Dice La Escritura Tenemos Que Ponerle Detalle Aquí Cuidado A Los Detalles Juan Al Oír Envió A Sus Disípulos Para Preguntarle Al Oír Juan En La Cárcel Los Hechos De Cristo Lo Que Cristo Hacía Eres O No Eres Será O No Será En El Versículo Siguiente El 4 Responde Jesús Y De Hacer Saber A Juan Las Cosas Que Escuchas Y Ves Ponerle Atención Aquí Al Oír Las Obras Al Oír Juan Al Oír Manda Alguien Para Que Confirme Si Este Es El Cristo Si Es El Mesías Ahora Cristo Le Responde En La Misma Manera Como Juan Lo Entiende Vayan Y Díganle Háganle Saber Lo Que Oyendo Y Viendo Los Ciegos Bien Los Cojos Andan Los Leprosos Son Limpiados Los Sordos Oyen Los Muertos Son Resucitados Y Los Pobres Es Anunciado El Evangelio Bien Aventurado Es El Que No Hay Tropiezo En Mí Ahora Bien El Reino De Los Cielos Es Primero Gobierno De Dios En La Tierra No Al Sistema Mundano No 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 Olvídese Del Sistema Mundano Olvídese Del Mundo Es Es Cristo Gobernando Nuestras Vidas Nuestros Corazones Pero Ahora Hermanos Cuando decimos Que el Reino De Dios Es El Poder Manifestado Eso Es Lo Que Quería Ver Juan Lo Que Quería Saber Lo Que Quería Escuchar La Manifestación De Dios Es Esta Viene Uno Sanidad A Los Enfermos Yo Entiendo Que Hay Muchas Creencias Cristianas Que Que Ya Han Han Declarado Que Los Milagros Miren Miren Lo Que Muchos Creyentes Han Dejado En El Pasado Dicen Esto Este Es Un Argumento Muy Fuerte Hermanos Que Usted Encuentra Las Sanidades Ya No Son Para Este Día Fueron Para Aquel Tiempo Para Cristo Y Para Los Disípulos El Poder El Bautismo La Llenura La Investidura Del Espíritu Santo Fue Para Los Tiempos De Los Apóstoles Nada Más Entonces Ninguna De Estas Cosas Y De Estas Manifestaciones Ya Son Para El Tiempo De Hoy Ahora Ellos Tienen Muy Buen Argumento Porque Han Hecho Un Circo De Todas Estas Cosas Ahora El Hecho De Que Higa Malos Predicadores Y Que Se Higa Se Se Higa Hecho Un Mercadeo De Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Mover De Dios Y Del Espíritu Santo Y De La Manifestación Del Reino No Quiere Decir Que No Sea Real O Que No Aparezca La Realidad Es Que Si Escasea Hermanos El Mover Del Espíritu Santo Y Que Si Escasea Hermanos Si Escasean Los Milagros Hermanos Y La Razón De De ello Es Porque Cada Vez Que Dios Usa A Alguien En Ese Momento Se Lo Auto Adjudica Y Automáticamente Se Comienza A Tomar Lugar De Divinidad Y Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Esto Amados Entonces La Manifestación Del Reino Hermanos Si Tiene Que Ver Con Lo Que Se Oye Primeramente Que Se Tienen Que Ver Los Milagros Hermanos Entonces Avivamiento Si Queremos Ver La Gloria De Dios Hermano Santo Una Vez Más El Reino De Los Cielos Tiene Que Manifestarse Una Vez Más Y Tiene Que Comenzarse A Ver Los Milagros Porque Cristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Siempre Y Para Siempre Amados Del Señor Y Yo No Puedo Yo No Puedo Aceptar Que El Poder Del Espíritu Santo Que La Investidura Que Los Milagros Que Ese Cristo Hoy Necesitamos El Testimonio La Manifestación Del Reino De Los Cielos Se Necesita Ver Hermano A La Gente Cambiar Ser Transformada De Una Manera Milagrosa Sobrenatural Hermano Ver A La Gente Hermano Que Es Viciosa Y Ahora Es Liberada Ver A Las Personas Ser Atadas Por Demonios Y Ahora Ser Liberadas Por El Poder Del Espíritu Santo Están Esto Tiene Que Y Dejar Hermano De Ser Participantes De Aquellas Manifestaciones Cirqueras Hermano Que Mucho Creyente Tiene Tenemos Que Entrar En La Realidad Y En La Veracidad Del Verdadero Reino De Los Cielos Aquí En La Tierra Y Mostrar Que Dios Sigue Siendo El Mismo Ayer Hoy Y Por Siempre Los Milagros De Ayer Pueden Ser Los Milagros De Hoy Hermano El Mismo Dios Que Respaldó A Los Apóstoles Es El Mismo Dios Que Nos Respalda A Nosotros El Mismo Dios Hermano Que Derramó Su Espíritu Santo En El Capítulo Dos De Los Hechos Es El Mismo Dios Que Va Derramar De Su Espíritu Una Vez Más Sobre Nosotros Amados En El Nombre De Cristo Jesús Entonces El Reino De Cielos Es Manifestación De Visibles Tiene Que Haber Gente Cambiando Transformando Que De Un Momento A Otro De Un Día Para Otro Dejó De Ser Lo Que Era Para Convertirse En Una Nueva Criatura En Cristo Jesús Número Dos También Dice Hermano Que Es Resurrección De Muertos Mirad Que Los Muertos Son Resucitados Y No Me Estoy Refiriendo Hermanos Al Ejemplo Al Cual Hermanos Se Que El Que Ha Creído En Él Ha Pasado De Muerte A Vida La Palabra De Dios Dice Proféticamente Que En Los Últimos Días Los Muertos Oirán Su Voz Y El Señor Jesús Repitió Mucho Esta Cuestión Hermano A Que Se Refiere Que Nosotros Caminábamos Muertos En Nuestros Delitos Y Pecados Pero Cuando Oímos La Voz De Dios Hermano Estos Huesos Secos Hermanos Resucitaron Para La Gloria Del Señor Pasamos De Muerte A Vida De Las Tinieblas A La Luz Admirable De La Condenación A La Salvación Del Reino De Las Tinieblas Al Reino De Los Cielos Nacimos De Nuevo En Cristo Jesús Fuimos Resucitados De Entre Los Muertos Por Eso El Señor Jesús Le Dijo A Aquel Joven Deja Que Los Muertos Entierren A Sus Muertos Y Ven Tú Toma Y Sígueme En El Nombre De Cristo Jesús Que Lindo Hermanos Esa Palabra Resurrección De Muertos Que Esos Que Caminan Muertos En Pecado Resuciten Para La Gloria De Dios La Manifestación De Dios Y Número Tres El Anuncio De Las Buenas Noticias Hermano Dile A Juan Vayan Díganle A Juan Allí En La Cárcel Que Se Les Es Anunciado El Evangelio Las Buenas Noticias Están La Gente Escuchando Está Oyendo Y Hoy Te Lo Dije Unas Semanas Atrás Es El Momento Más Propicio El Más Adecuado Para Enseñarle A La Gente Predicarle A La Gente Las Buenas Noticias Del Evangelio La Manifestación Del Reino De Los Cielos Es Que El Evangelio Sea Predicado Que La Gente Escuche Oiga Y Que Reciba Un Milagro De Dios Milagro En Sus Enfermedades Físicas Sanadas Y Milagro En Su Alma En Su Corazón Hermanos En Su Mente Transformados Por El Poder De Dios Esa 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 Manifestación Del Reino De Los Cielos Y La Última Número Cuatro La Bienaventuranza De Recibirle A Él Hermanos Los Pobres Recuerde Lo Que Dicen Las Bienaventuranzas Verdad Bienaventurados Los Pobres De Espíritu Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Y El Señor Jesús Le Dice En El Versículo 6 A Juan El Bautista Bienaventurado Es Aquel Que No Haya Tropiezo En Mí Bienaventurado El Que Le Puede Recibir El Que Le Acepta Espacioso Es El Camino Que Lleva La Perdición Y Muchos Erran Por Él Pero Corto Muy Pequeño El Espacio Por El Cual Lleva A La Salvación Y Pocos Entran Por Él Entonces Amados Del Señor No Todos Serán Salvos Pero Todos Deben De Escuchar Hermanos Y Bienaventurado El Que No Haya Tropiezo En El Señor Es En La Manifestación Del Reino De Y El Reino De Los Cielos Es Poder De Manifestación De Poder Hermanos Número Tres En La Esfera Para Entrar Hay Que Entrar Al Reino De Los Cielos Mire Cuando Eres Llamado Por Dios Dios Te Llama De Su Luz De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Es Un Llamado Que Dios hace Dios El Señor Jesús Viene Y Predica Él Habla La Palabra Él Les Da Palabra Y Esa Palabra Que Trae Vida Porque El Señor Jesús Dijo Mi Palabra Os Da Vida Esa Que Trae Vida Hermanos Ahí Nos Hace A Nos Entrar En El Reino De Los Cielos Vamos A Leer Una Escritura Hermanos Para Poder Entender Un Poquito Mejor Esta Idea Hermanos Esta Idea Bíblica Esta Teología Juan Capítulo 3 Dije Hace Un Momento Hermanos Que Esta Teología Pura En Otras Palabras Es Básica Ahí Está En La Escritura Hermanos No Tenemos Que Agregarle No Tenemos Que Buscar Una Revelación Extraordinaria De Lo Que Ya Está En El Texto Escrita Juan Capítulo 3 Versículo 1 Al 5 Había Un Hombre De Los Fariseos Que Se Llamaba Nicodemo Un Principal Entre Los Judíos Este Vino A Jesús De Noche Y Le Dijo Rabí Sabemos Que Has Venido De Dios Como Maestro Porque Nadie Puede Hacer Estas Señales Que Tú Haces Si No Está Dios Con Él Que Está Haciendo Nicodemo Bueno Llegando De Noche Porque Recuerde Que Era Un Principal Y Él Era No Aceptado Por Los Principales Religiosos Políticos De Aquel Tiempo Hermanos Ahora Bien Reconoce Que Lo Que Él Hace Y Lo Que Está Sucediendo La Manifestación De Cristo Viene De Dios Que Hizo Este Nicodemo Oyo Y Vio Oír Y Ver Eso Es Lo Que El Mundo Tiene Que Hacer En Este Tiempo De Avivamiento Todos Están Viendo Al Mundo Todos Están Viendo La Pandemia Todos Están Escuchando Las Malas Noticias Todos Están Viendo Hacia El Fracaso Todos Están Lamentándose Mientras Acá La Iglesia Tiene Buenas Noticias Un Cristo De Los Cielos En Donde Se Puede Ver Y Oír La Gloria De Dios Volvamos Al Texto Entonces Dice El Versículo 3 Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Le Voltea La Idea Este Hombre Hermanos Experto Conocedor De Las Escrituras Hermano Una Un Teólogo Para Que Me Entienda Un Participante Hermano De La Religión Judía De Su Tiempo Y El Señor Le Dice Mira El Que No Naciere De Nuevo No Puede Entrar En El Reino De Los Cielos Algo Que No Estaba En Las Escrituras En El Texto En La Torá Algo Que Todavía El Que No Naciere De Nuevo No Puede Entrar En El Reino De Dios Nicodemo Le Dijo Cómo Puede Cómo Puede Un Hombre Nacer Siendo Viejo Puede Acaso Entrar Por Segunda Vez En El Vientre De Su Madre Y Nacer Versículo 5 Amados Respondiendo Jesús De Cierto De Cierto Te Digo El Que No Naciere De Agua Y Del Espíritu No Hermanos Cuando Hablamos De Nacer De Nuevo Estamos Hablando Hermano No Solamente De La Participación Divina Porque Lo Que Viene De Dios Es Que Él Nos Hace Nacer De Nuevo Esto Es Un Acto Espiritual Divino Pero Tenemos Que Ver El Aspecto Humano En El Aspecto Humano Hay Tres Cosas Que Tenemos Que Entender En El Reino De Los Cielos El Cuál Es Entrar El Cuál Es Aceptar El Cuál Es Recibir Otra Vez Entrar Aceptar Recibir Si No Entramos Si No Aceptamos Si No Recibimos Por Eso El Señor Jesús Le Dijo A Juan El Bautista Bienaventurado El Que No Haya Tropiezo En Mí Porque La Gente Oye Puede Ver Los Milagros Pero No Entra No Acepta La Palabra De Dios Dice Aquí En Juan Hermano Que El Señor Jesús Fue Enviado Para Salvar Lo Que Se Había Perdido Pero Que La Gente Amando Más Las Tinieblas Que La Luz Que Desobedecieron Se Fueron Mejor Escucharon Mejor Al Espíritu De Error Se Fueron Con El Reino De Las Tinieblas Amados Esto Es Una Realidad El Aspecto Humano Entrar Aceptar Recibir Nosotros Aceptamos A Cristo Recibimos El Reino Y Entramos En Su Gobierno En El Nombre De Cristo Jesús Y Esto Requiere Un Esfuerzo Porque Hermano Mire Hay Que Esforzarse El Reino De Los Cielos Se Hace Fuerte Y Los Valientes Lo Arrebatan Dice La Escritura Pero Lucas Capítulo 16 Versículo 16 Nos Dice De La Siguiente Manera La Ley Y Los Profetas Eran Hasta Juan Ley Y Profetas Antiguo Testamento Todo lo Que está En Antiguo Testamento Lleva Un Cumplimiento En Cristo Jesús No Podemos Retomar Hermano Lo Que Ya Cristo Cumplió Por Nosotros Entendamos Eso La Ley Y Los Profetas Eran Hasta Juan Desde Entonces El Reino De Dios Es Anunciado Y Todos Se Esfuerzan Por Entrar Mire Bien Todos Buscan La Manera De Entrar De Cómo Alcanzarlo Pero Ya Hubo Un Cumplimiento Cristo Es El Cumplimiento Y La Entrada Al Reino De Los Cielos Es Cristo Porque Él Dijo Yo Soy La Puerta De Las Ovejas El Que Por Mi Entrar Hallará Y Encontrará Pastos Así Dice La Escritura Hermanos Por Lo Tantos Santos Hay Una Especie De Esfuerzo No Un Esfuerzo Hermano Que Suplementa La Gracia No Sino El Esfuerzo Del Arrebatamiento El Reino De Los Cielos Se Hace Fuerte Y Los Valientes Lo Arrebatan Porque Hermano Porque El Mundo A veces Quiere Sofocar El Anuncio Porque El Mundo El Reino De Las Tineblas Nos Está Acosando Persiguiendo Queriendo Atrapar Con Sus Miedos Temores Con Sus Tendencias Maliciosas Y El Hombre De Dios La Mujer De Dios Nacido De Nuevo Toma Carácter Cristiano Se Esfuerza Le Dice No Al Mundo Al Pecado A Las Tinieblas Y Se Dedica A La Santidad En El Reino Celestial Ahí Está El Esfuerzo Hermano No Quiere Decir Que No Estamos Bajo La Gracia Y Ese Es El Problema De Mucha Gente Una Mala Interpretación De La Gracia En La Cual Mucha Gente Se Sienta Se Duerme Se Adormece Creyendo Hermano Que No Tiene Que Haber Ese Ese Aspecto Humano De Entrar De Aceptar De Recibir De Participar Hermano Cuesta Debe De Haber Un Esfuerzo Que Debe De Haber También En El Aspecto Humano Cuando Viene Hermanos Esta Manifestación Del Reino De Los Cielos Como Entrada Hermanos Es La Fe Y El Arrepentimiento Bien Interesante Hermano Fe Y Arrepentimiento Mire Hay Un Ejemplo Maravilloso Y Me Estoy Tomando El Tiempo Con Las Escrituras Porque Quiero Que Capture Que Entienda Que Hermano Usted Pueda Verdaderamente Entender A Que Reino Pertenece Mateo Capítulo 21 Versículo 28 Al 32 Hay Una Enseñanza Bien Preciosa Hermanos Leamos Y Luego La Podemos Analizar Así Rápidamente Pero Que Os Parece Un Hombre Tenía Dos Hijos Y Acercándose Al Primero Le Dijo Hijo Ve Hoy A Trabajar A Mi Viña Respondiendo Él Dijo No Quiero Pero Después Arrepentido Fue Y Acercándose Al Otro Le Dijo De La Misma Manera Y Respondiendo Él Dijo Si Señor Voy Y No Fue 31 Cuál De Los Dos Hizo La Voluntad De Su Padre Miren 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 Buena Pregunta El Que Dijo Si Primero O El Que Dijo No Que Interesante Dijeron Ellos El Primero Jesús Le Dijo De Ciertos Digo Que Los Publicanos Y Las Rameras Van Delante De Vosotros Al Reino De Dios Oiga Esto Publicanos Y Rameras A Que Se Refería A Pecadores A Gente Impía Gente Que No Era Participante De La Sociedad Religiosa Gente Que Era Discriminada Que No Pertenecía Porque Cristo Vino A Salvar Lo Que Se Había Perdido Hermano Que Tan Importante Es Esto Dice La Palabra Del Señor Una Vez Más Jesús Le Dijo De Ciertos Digo Que Los Publicanos Y Las Rameras Van Delante De Vosotros Al Reino De Dios Porque Vino A Vosotros Juan En Camino De Justicia Y No Le Creíste Pero Los Publicanos Y Las Rameras Le Creyeron Y Vosotros Viendo Esto No Os Arrepentiste Después Para Creerle Que Que Está Hablando Aquí Para La Entrada Al Reino De Los Cielos Que No Importa Las Condiciones Si Eres Si Eres Muy Religioso O Muy Creyente O Muy De Misa Los Domingos O Muy Golpeado De Pecho Eso No Importa Aquí Lo Que Importa Es La Fe Y El Arrepentimiento De Los Pecados Sin Importar Que Haga Sido La Persona Más Maliciosa La Más Mala La Más Pecadora En Cristo Jesús Hay Salvación Por Eso Dice Esta Gente Mala Esta Gente Desechada Lo Último La Escoria Que Hay En La Humanidad Ahora Está Entrando Por Delante De Vosotros Al Reino De Los Cielos Que Lindo Esto Hermanos Así Que Hay Un Aspecto Humano En La Manifestación Del Reino Entrar Bienaventurados Los Que Están Entrando Los Que Entran Los Que Están Adentro Del Reino De Los Cielos Fíjense Bien Vivimos Todavía En Este En Medio De Este Mundo Lleno De Tinieblas Lleno De Maldad Pero Eso No Quiere Decir Que Le Pertenecemos A Este Mundo Ya Fuimos Comprados Por Cristo Jesús Ahora Bien Aquí Viene Otra Enseñanza En Medio De Todo Esto Captúrela Ahí va Si Tú No Quieres Entrar No Estorbes Así Como Lo Estás Oyendo Si Quieres Perderte Pierdete Pierdete Bien Si Vas A Ser Salvo Sírve Le Bien Al Señor No Sea Tibio O Sé Frío O Sé Caliente Échale Ganas Y Le Vas Echar Ganas Mira Vete Al Mundo Bien Pierdete Bien Esta Exhortación Está En La Palabra Del Señor Mateo 23 13 Diciéndoles El Señor Jesús A Los Fariseos De Aquel Tiempo Cuando Les Dijo Más Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Cerráis El Reino De Los Cielos Entrar A Los Que Están Entrando Hay Gente Que Se Ponen La Puerta Para Estorbar Si Yo Si Yo No Entro Que Nadie Entre Si Yo No Quiero Que Nadie Quiera Si Yo No Participo Que Nadie Participa El Reino De Los Cielos No Se Va Detener Porque Tú Quieras O Porque No Quieras Porque Eras O No Eras Hermano Así Que Hermanos Ya Ahora Hermanos Tenemos Que Ser Parte Del Reino Celestial La Iglesia Que Le Pertenece Al Reino No A Una Sociedad No A Una Institución Hermano No A Una Agrupación No A Unos Personajes No A Un Predicador No 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 Nosotros Nos debemos A Cristo Hermanos Y La Iglesia Que Tiene Una Mentalidad De Reino Una Visión De Reino Ve Más Allá De Las Cuatro Paredes Que Importa Si No Nos Podemos Reunir Nos Podemos Reunir En Las Casas La Iglesia De Dios No En Las Cuatro Paredes La Iglesia De Cristo Es El Pueblo Nacido De Nuevo Que Predica El Evangelio Y Que Trata De Abrir La Puerta Para Que La Gente Entre Invita A La Gente A Entrar A Los Cielos Pero Aquellos Que Son Religiosos Estar Peleando Sobre Interpretaciones De La Biblia Sobre Teologías Todo Lo Que Mira Hermanos En Las En Las Redes Sociales Todas Esas Políticas Todo Es Sistema Mundano Hermano Que Contaminan Que Privan A La Gente De Escuchar El Verdadero Evangelio De Cristo Jesús Amados Del Señor Es Gente Que Está Perturbando Estorbando Y No Entran Ellos Ni Tampoco Quieren Que Además Gente Entra Y Por Eso Confunden El Mensaje Por Eso Hermano Trastornan El Mensaje De Cierta Manera Que La Gente No Lo Puede Entender Y No Pueda Penetrar Están Bajo El Reino De Las Tinieblas En Cambio El Que Está Bajo El Reino De Dios Hermano Tiene Esa Mentalidad Hermano Esa Visión Del Reino Hermano Que Es Ganar Las Almas Para Cristo Invitarlas A Que Entren Por La Puerta Que Es Cristo Jesús Vamos A Terminar Ya Amados Con Esto Número Cuatro El Reino Futuro Déjeme Recapitulo Si Por Favor Entonces Dijimos Que El Reino Del Señor El Reino De Dios El Reino De Los Cielos Es El Gobierno De Dios Aquí En La Tierra El Reino De Los Cielos Es El Poder De Dios Manifestado Visible Audible En Cada Persona El Reino De Dios Es La Esfera A La Queremos Entrar A La Cuál Abrimos Puerta Para Que La Gente Entre Y Ahora Vamos A La Número Cuatro El Reino De Dios También Es Lo Futuro Lo Escatológico Lo Apocalíptico Lo Que Ha De Venir Lo Que Ha De Suceder Que Hoy Lleva Un Cumplimiento Ya Lo Que Está Pasando Primeramente Juan 18 36 Nos Dice Lo Leo Hermanos Respondió Jesús Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Mis Servidores Pelearían Para Que Yo No Fuera Entregado A Los Judíos Pero Mi Reino No Es De Aquí Algo Bien Importante El Reino De Los Cielos No Le Pertenece A Este Mundo Recuerda Al Señor Jesús Cuando Fue Tentado Por El Enemigo Fue Tentado Por El Hambre No Día Estas Piedras Que Se Conviertan En Pan Fue Tentado A Que A Mover La Mano De Dios Favorablemente O Reaparecer Su Divinidad Lánzate Al Vacío Que Sus Ángeles Mandará Para Que Te Levanten Pero Hay Una Tentación Muy Interesante Ahí Que Dice Le Enseñó Los Reinos De La Tierra Recuerde Que A Cristo Le Pertenece Toda La Creación Por Él Fueron Hechas Todas Las Cosas Nada De Lo Que Ha Sido Hecho Fue Hecho Sin Él Dice La Escritura Entonces Amados Porque Le Ofreció Reinos Porque Los Reinos Que Le Ofrecían Era La Gloria Del Mundo Los Males Las Tentaciones Los Vicios El Reconocimiento La Gloria Mundana A la Cual Muy Poca Gente Quiere Renunciar Cuando Reciben A Cristo Reciben A Cristo Pero Quieren Todavía La Gloria Del Mundo Quieren Todavía Estar Viviendo En La Economía Mundana Quieren Todavía Estar Viviendo A Través Del Reconocimiento Del Aplauso Del Mundo Quieren Quedar Bien Con El Reino Del Mundo Aceptando El Reino De Los Cielos Y No Se Puede El Reino Tiene Que Estar Totalmente Separado Entonces Cristo Dijo Mi Reino No Es Este Mundo No Es Este Mundo No Pertenece Este Mundo Porque Entonces Pelearían Por Mi Pero No Todos Van En Contra De Cristo Jesús Alguien Habla De Cristo Y Todos Se Ponen En Contra Si Decimos Que La Homosexualidad Es Mal Si Decimos Hermano Que Todas Es Actitudes Es El Aborto Es Malo La Gente Comienza A criticarnos De A decir Que Somos Gente Que Discrimina Gente Que No Se Moderniza Gente Que No Entiende El Nuevo Sistema Y Comienzan Hermano El Acoso Las Acusaciones Los Señalamientos Diciéndole A lo Bueno Malo Y A lo Malo Que Es Bueno Hermano Ese Es El Reino De Las Tinieblas Por Eso Cristo Dijo Mi Reino No De Este Mundo Por Lo Tanto Hermanos No Vamos A Ir De Aquí Hermano Nos Vamos Así Que Que Le Preocupa Lo Que Este Pasando Y Si Cristo No Viene Usted Se Va Cuál Es El Problema Vamos Adelante Mateo Capítulo 8 Esta Es Otra Escritura Maravillosa Versículo 10 Al 13 Dice Al Oírlo Jesús Se Maravilló Y Dijo A Los Que De Seguían De Ciertos Digo Que Ni Aún En Israel He Hallado Tanta Fe Y Os Digo Que Vendrán Muchos Del Oriente Y Del Occidente Y Se Sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En El Reino De Los Cielos Miren Que Lindo De Que Está Hablando Aquí Del Centurión Que Tenía A Su A Su A Su Siervo Enfermo Y Que Va Y Lo Busca Y Le Dice No Es Digno De Que Entres A Mi Casa Pero Da La Palabra Y Mi Siervo Sanará Ahora Que Era Un Gentil Está Hablando De Una Persona Que No Era Parte Del Pueblo Judío De La Élite Religiosa De Su Tiempo Y El Señor Dijo De Ciertos Digo Que Ni Aún En Israel Ni En Esa Élite He Encontrado Y Hallado Tanta Fe Y Os Digo Que Vendrán Muchos Del Oriente Del Occidente De Todas Partes Del Mundo De Ahí Serán Salvos Como Usted Y Yo A Través De La Historia A Través De Las Etnias A Través Hermanos De Las Culturas Fuimos Alcanzados Por Este Precioso Reino De Los Cielos Manifestado En La Predicación De Las Buenas Noticias Y Isaac Y Jacob En El Reino De Los Cielos Nos Vamos A Sentar Con Ellos En La Cena Del Cordero Hermanos Ahí Estaremos Usted Y Yo Por Cristo Jesús Mas Los Hijos Del Reino Serán Echados A Las Tinieblas De Afuera Porque Hubo Quienes Si Fueron Llamados Pero No Quisieron Entrar Después Puedo Explicar Esto Hermanos Necesito Avanzar Dice Se han Echado Fuera Las Tinieblas De Afuera Y Ahí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes Entonces Jesús Dijo Al Centurión Ve Y Como Creíste Te Se ha Hecho Y Su Criado Fue Sanado En Aquella Misma Hora Es Cuando Cristo Abre Abre La Etapa De La Gracia Para Toda Persona Por Eso El Evangelio Tiene Que Ser Predicado Hermanos Y Ese Es Lo Que Nos Espera A mí Y A usted Cuando Hablamos Del Reino De Los Cielos La Obra Que Estamos Haciendo Aquí El Trabajo Que Hacemos Aquí Va A llevar Una Remuneración Una Compensación En El Cielo Ciertamente Nos Va A ir Bien Aquí Ciertamente Dios Bendice Aquí Pero Nada De Lo Que Suceda Aquí En La Tierra Es Tan Relevante Como Lo Que Dios Tiene Para Nosotros En El Cielo Termino Con Esta Escritura Hermanos Muy Tremenda Mateo 25 Bastante Escritura Pero Necesito Leerla Hermano Mateo 25 Desde El Versículo 31 Hacia Adelante La Palabra De Dios Dice Fíjese Bien Justa Paga Para Aquellos Que Entraron Aquellos Que Participan Del Reino Celestial Cuando El Hijo Del Hombre Venga En Su Gloria Y Todos Los Santos Ángeles Con Él Entonces Se Sentará En Su Trono De Gloria Y Serán Reunidas Delante De Todas Las Naciones Y Apartará A los Unos De Los Otros Como Aparta El Pastor Las Ovejas De Los Cabritos Y Pondrá Las Ovejas A Su Derecha Y Los Cabritos A Su Izquierda Entonces El Rey Hambre Y Me Diste De Comer Tuve Sed Y Me Diste De Beber Fui Forastero Y Me Recogiste Estuve Desnudo Y Me Cubriste Enfermo Y Me Visitaste En La Cárcel Y Viniste A Mí Entonces Los Justos Le Responderán Diciendo Señor Cuando Diciendo Señor Cuando Te vimos Hambriento Y Te Sustentamos O Sedientos Y Te Dimos De Beber Y Cuando Te Vimos Forastero Y Te Recogimos O Desnudo Y Te Cubrimos O Cuando Te Vimos Enfermo En La Cárcel Y Vinimos A Ti Y Respondiendo Él El Rey Les Dirá De Ciertos Digo Que En Cuanto Lo Hiciste A Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños A Mí Me Lo Hiciste Versículo 41 Entonces Dirán También Los De La Izquierda Apartados De Mí Malditos Al Fuego Eterno Preparado Para El Diablo Y Sus Ángeles Porque Tuve Hambre Y No Me Diste De Comer Tuve Sed Y No Me Diste De Beber Fui Forastero Y No Me Recogiste Estuve Desnudo Y No Me Cubriste Enfermo Y En la Cárcel Y No Me Visita Entonces También Ellos Le Respondieron Diciendo Señor Cuando Te Vimos Hambriento En cuanto No Lo Hiciste A Uno De Estos Más Pequeños Tampoco A Mí Lo Hiciste E Irán Estos Al Castigo Eterno Y Los Justos A La Vida Eterna Ve El Reino De Los Cielos También Será Algo Futurista Hermanos Lo Que Nos Está Esperando En Resultado A La Obra Que Dios Nos Encomendó Aquí En La Tierra El Reino De Dios Se Manifiesta Aquí Para Llevarlo A La Eternidad Reino De Dios Es Esto Hermano Servir Reino De Dios Es Esto Hermano Ver Los Milagros Reino De Dios Es Esto Predicar El Evangelio Reino De Los Cielos Es Que Abrir La Puerta Reino De Los Cielos Manifestación Visible Audible Para La Gloria Del Señor Hermanos Entonces Somos La Iglesia Del Reino De Los Cielos Somos La Iglesia Del Reino De Dios Hermanos Que Linda Escritura He Tomado Bastante Tiempo En Esto Pero Era Necesario Hermanos Compartirlo Acompáñeme En oración Si es Usted Tan Amable Padre Te Doy Gracias Señor El Reino De Las Tinieblas Se Ha Manifestado Ya En Este Tiempo Señor Hay Mucha Confusión Mucha Errancia Señor Hay Mucho Dolor Hay Muerte Hay Angustia Porque Ciertamente El Fin De Este Mundo Es Perdición Es Muerte Señor Pero Ahora Nosotros Ya No Pertenecemos A Este Reino Terrenal Político Social Económico Pertenecemos Al Reino Celestial Al Reino Tuyo Señor Que Has Manifestado Y Que Has Revelado A Nuestras Vidas En Este Reino Estamos Seguros Porque Tú Gobiernas Sobre Nosotros Señor Porque Hemos Entrado Eterno Dios Porque Lo Hemos Escuchado Y Lo Hemos Visto Con Nuestros Propios Ojos Padre Del Cielo Que Así Señor Con Esa Expectativa Así Podamos Nosotros Esperar A Que Vengas A Recogernos A Levantarnos Dios Y Estaremos Listos Y Preparados Sirviéndote Y Por Mientras Señor De Que Tú Vienes Por Nosotros Haremos Tu Obra Predicaremos La Palabra Haremos Misiones Haremos Esta Tu Reino Glorificate En Medio De Nosotros Padre En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Te Damos Dios En Tu Nombre Padre Eterno Gracias Te Damos En Cristo Jesús Amén Señor Amén Ojalá Hermano Ojalá Oro A Dios Para Que Usted Haga Captado Y Entendido Este Mensaje Somos El Pueblo Del Reino De Dios Hermano Del Reino Celestial No Le Pertenecemos A Este Mundo El Gobierno Que Tenemos Es Divino Es Celestial Viene De Arriba Hermanos Gracias Por Escucharme Gracias Por Participar Hermanos Hoy Es Primer Domingo Del Servicio Misionero Hermanos Quiero Primeramente Disculparme Porque Anuncié El Miércoles Que Había El Talento De Las Propulsas Hermanos Y Mi Esposa Si Me Había Dicho Que Estaban Indispuestos Los Hermanos Por Lo Tanto Hermanos Pues Se Canceló He Tratado De Establecer Un Liderazgo Para Misiones Precisamente Para Que Cuando Haga Una Indisposición De Los Hermanos Pues Entonces Hubiese Otro Grupo Que Pudiese Suplementar Y Así Mantener El Trabajo ¿Verdad? Esto Porque Se Pueden Hacer Muchas Cosas Más En Este Tiempo Que No Hay Restaurantes Abiertos Pues Se Pudo Haber He Bien hermanos Me Ha Faltado Ese Personal De Liderazgo Para Liderar Misiones Y Pues Yo Lo He Estado Haciendo Y A veces Con Tantas Cosas Se Me Pasan Algunos Detalles Así Que Me Disculpo Hermano Perdónenme Si Estuvieron Anticipando El Talento De Hoy Pero Aún Así Hermanos Pues El Servicio Misionero Continúa Obviamente Las Ofrendas No Son Levantadas Aquí Localmente Como Si usted Quiere Participar Participe El Último Servicio De Misiones Enviamos Las Cajas Para Oaxaca Porque Algunos Jóvenes Ya No Van A Ir Y Necesitamos Mandar Y Mandamos Un Par De Cajas Hermanos Para Las Necesidades Que Va Haber Muchas En Las Próximas Semanas Para Cuando El Grupo De Misiones Vaya Oaxaca Se Encargue Ahora Hermanos Vamos A Dedicar La Superintendente Nacional De Las Asamblas De Dios Hermano José Luis Hermanos Que Ya Ha Estado Con Nosotros Les Ha Informado Y La Cuestión Es Que Le He Estado Preguntando Porque Se Ha Agudizado Hermano La La Crisis Se Ha Agudizado Hay Una Situación Muy Difícil Hermanos En Venezuela Ciertamente Usted Lo Puede Ver A Través De Las Noticias Pero El Hermano De Primera Mano Me Da La Información Sobre Lo Que Está Pasando Con Los Saqueos La Falta De Gasolina No Hay Comida No Hay Alimento El Problema Político Que Hay Entonces Hay Gente Que Está Sufriendo La Iglesia Está Sufriendo Entonces Tenemos Que Nosotros Ser Participantes La Ofrenda De Hoy Yo La Voy A Separar Para Enviarla A Venezuela Lo Poquito Que Sea No Importa También Hermanos Había Anunciado El Miércoles Que El Próximo Domingo A 10 De La Mañana Vamos A Tener Una Reunión Aquí Los Líderes Cada Día Cambian Las Noticias Hermanos La Reunión Sigue Para El Siguiente Domingo A Las 10 Pero El Miércoles Les Confirmo Yo Quería Tenía La Intención De Moverla Al 17 Por Lo Que El Gobernador Que Quería Extender Todo Esto Hasta El 16 Me Parece De Junio Por Ahí Hasta Mediados Del Mes De Junio Y Ya La Gente Está Muy Desesperada Ya Hay Alborotos Ya Hay Mucha Gente En La Calle Las Cosas Se Están Complicando También Aquí En Estados Unidos Hermanos Y Aquí Más Aquí En El Estado De California Por El Ansia Que La Gente Tiene De Volver A Su Trabajo Se Está Poniendo Cada Vez Muy Difícil La Iglesia Tiene Que Seguir En Oración Pero Hermanos Vamos A ver Si Me Puedo Reunir Con Los Líderes El Próximo Domingo El Miércoles Les Confirmo Si No La Movemos Al Día 17 Téngame Paciencia Si Estamos Siempre Con Lo Que Está Apareciendo Día Con Día Pero Miércoles Ya Le Confirmo El Miércoles Es Miércoles De Información Yo Le Voy A Estar Dando Información Hermanos De Que Cómo Va Que Cuál Que Es El Anuncio Que Se Nos Ha Dado La Información Que Se Le Da A Pandemia Pero Siempre Desde La Perspectiva Bíblica Desde El Lente Del Reino De Los Cielos No De Cómo El Mundo La Interpreta Recuerde Hermanos No Estamos Con Miedo Ni Temores Pero Si Con Responsabilidades Entonces Es Bien Importante Hermanos Que Atendamos A La Información Correcta Y Que Hagamos Lo Que Es Correcto Pero También Lo Que Es Espiritual Entonces El Miércoles Estaré Compartiendo Con Ustedes Hermanos Esta Tarde Tendremos Nuestro Servicio Les Invito A Participar A Las Seis De La Tarde Y Me Permito Decirles Está Pasando Si Necesitamos Estar En La Casa De Dios En La Casa De Dios Hay Reverencia En La Casa De Dios Se Alaba Se Adora Al Señor Y Ahora En Los Hogares Privados Hermanos Se Toma Muy Poca Disciplina Es Que No Estamos Impuestos A Esto Entonces Hermanos Imagínense Hacer La Santa Cena Y Que Haga Tantas Irreverencias En La Casa Hermanos Incomodidades Nada Estable Movimientos Es Muy Diferente A Cuando Uno Viene A La Casa Del Señor Si Esto Se Extiende Tal Vez En El Siguiente Mes Volvamos A Tomar La Santa Cena Pero Ahorita No La Quiero Hacer Hermanos Porque Yo No Quisiera Ser Irreverente Entonces Está La Fuerte Necesidad De Venir A La Casa Del Señor Hermanos Y Y Podamos Confiar Que Dios Que El Sistema Electrónico Y Gracias A Los Hermanos Que Han Venido Los Martes O Los Jueves A La Casa Del Señor A Traer Su Sobre Gracias Hermanos Salimos Muy Bien Este Mes Vamos A ver Cómo Va El Siguiente Mes Que Yo Sepa Hasta La Fecha Hay Gente Que Está Trabajando El Pueblo Sigue Activo Ocupados Las Madres De Familia Obviamente Con Háblese 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 Conmigo Háblese Hay Oportunidades De 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 Lunes A Domingo Hermanos Todos Los Días De 5 A 6 De La Mañana Oración Viernes El Ayuno Y A Las 6 Con 5 De La Mañana Un Pequeño Devocional Esta Mañana Lo Di Todos Los D Estoy Dando A 6 Con 5 De La Mañana Hermanos Si usted Quiere Escuchar Un Pequeño Devocional De 10 A 15 Minutos Solo Tiene Que Abrir La Página De Facebook De La Iglesia Vida Iglesia Cristiana Recuerda Hermanos Que ya Estaba Establecido Oficialmente El Nombre De La Iglesia Vida Vida Somos Vida Hermanos Cuando le Digan A Que Iglesia Perteneces A Donde Asistes Cual Es La Congregación Vida Vida Que Lindo Hermano Me Gusto Vida Muy Bien Amados Así Que Esos Son Los Anuncios Hermanos Y Me Disculpo Por El Mal Entendimiento Que Hubo En Esta Semana Pero Seguimos Adelante Oramos Padre Te doy Gracias Bendiga Su Pueblo Cuídale Guárdale Protégele En Esta Semana Denos Fortaleza Aliento Y Recuérdenos Siempre Señor Con Su Espíritu Santo Que Pertenecemos Al Reino Celestial El Gobierno De Cristo En La Tierra Señor En Nosotros No Terrenal No Político Pero Nuestros Corazones Gracias Te Damos Porque Dependemos De Ti Y Somos Cuidados Por Un Rey Que Nos Ama Y Que Cuida De Nosotros Bendice A Tu Pueblo Señor Gracias Te Doy En Cristo Jesús Amén Señor Amén Dios les Bendiga Hermanos el Señor los Guarda Bendiciones